¡Guachos! ¿Qué onda amantes de la naturaleza? ¿Cómo andan? Hoy le voy a contar la historia del día del árbol Pará, va de nuevo Hoy le voy a contar la historia del día del árbol Jodeme que vos también tenés un día Todo empezó en 1840 en Suecia Que fue el primer país en declarar un día del árbol La idea era tomar conciencia de la importancia De los recursos forestales y del cuidado del medio ambiente No sé, también podríamos haber adoptado Sus medidas económicas, pero bueno, el día del árbol está bastante bien Inmigrantes suecos llevaron esta herencia cultural Hasta Estados Unidos y de ahí se esparció para el resto del mundo Se esparció como polen ¿Se entiende no? Porque árboles Acá en Argentina, más allá de que Sarmiento fue uno de los principales impulsores de la actividad forestal Y nadie le quita lo bailado Fue en 1900 que el Consejo Nacional de Educación Estableció que el 29 de agosto sería el día del árbol Por iniciativa de Stanislao Ceballo Uno de los personajes más influyentes de la generación del 80 Que, ¿cómo decirlo? Hubiese estado bueno que le gusten tanto las personas como los árboles Lo importante es que la fecha todavía sirve como recordatorio De los cuidados que tiene que tener el medio ambiente Y la lucha que hay en contra de la tal indiscriminada del árbol Y de la deforestación de nuestros bosques nacionales ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Qué te gorrieron con un árbol que tanta bronca le tenés? Los árboles no solamente limpian nuestro oxígeno Sino que también amortiguan las lluvias Evitan inundaciones Reducen la velocidad del viento Y evitan la contaminación sonora Y nos dan sombrita para echarnos panza arriba Cuando hace mucho calor Es más, si tenemos una flor nacional También tenemos un árbol nacional Que dicho sea de paso El árbol nacional por decreto Es el quebracho colorado chaqueño ¿Escuchaste vos? ¿Tenés un primo famoso? En fin, mi nombre es Diógenes Y esta fue la historia del día del árbol Resumidita para el bolsillo de caballero Para la cartera de la dama Que loco, gracias por comparte con el video